Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Ven prueba de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensando No tienes que decirlo, te pido un beso ott by te Padre, lande, lande, ya, ro Vada, da, da, de, 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 de Darabide, des, de, 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 de De, 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 de chose, Santi� friends!